para cuando ustedes vean esta información ya habré retirado del canal este vídeo cuñada de joaquín guzmán será candidata de morena a la alcaldía de tamazula es una información que resultó ser falsa pero créanme que no fuimos los únicos que cayeron prácticamente prácticamente todos los medios aquí está político mx ahorita les explico por qué está también vanguardia mx que son medios serios nada más para que tribuna está también diario debate que es uno de los medios pues me parece que más serios que hay en relación a lo que ocurre en el pacífico el pacífico norte en el noroeste no cuñada del chapo virtual candidata por morena a la alcaldía de tamazula pero resulta que no es verdad y que lo que publicó proceso es impreciso eje central titula confunden a virtual candidata de morena con cuñada del chapo erica guadalupe coronela is puro esposa del alcalde de tamazula durango aseguró no tener parentesco alguno con emma coronela is puro esposa del líder del cárcel del cárcel del cárcel de sinaloa ni nexos con el crimen organizado como lo aseguró la revista proceso de acuerdo con una nota de proceso titulada cuñada del chapo virtual candidata por morena a la alcaldía de tamazula durango erica guadalupe coronela is puro tiene parentesco con la esposa de joaquín guzmán lo era yo de hecho no tomé la información de proceso leí que venía de ellos pero la tomamos de noticaribe que fue lo que encontramos bueno revisé dos veces la información y aparecía proceso y aparecía noticaribe y otro medio que no me acuerdo cuál fue el día de ayer no me acuerdo pero bueno aquí está la imagen que publicó proceso y continúa la información sin embargo el esposo de coronela is puro el alcalde de tamazula ricardo de ricardo ochoa beltran afirmó sobre la información que circuló la verdad que ello nos preocupa mucho pues claro como personas y como autoridad no sabemos de dónde sacan eso quizá de los apellidos de mi esposa pero apellidos hay muchos y ello no quiere decir que sea hermana de emma coronel mientras que erica guadalupe coronela is puro declaró que puede comprobar con documentos que no tiene parentesco con la esposa de guzmán lo era me afectan con notas amarillistas que digan que tengo nexos con el crimen organizado mis padres han manejado restaurantes mi madre todavía tiene uno enfrente de la plazuela de tamazula nosotros vivimos en tamazula y toda la gente sabe a lo que nos dedicamos agregó en 2015 ricardo ochoa beltran ya había sido señalado por ser concuño del chapo sin embargo en su momento el alcalde también salió a desmentir esta información derivada también de los apellidos de su esposa por su parte el semanario proceso bajó de su portal de internet la de internet la nota donde aseguraba que erica guadalupe coronela es puro era cuñada de joaquín guzmán lo era en su lugar hay una leyenda que dice página no encontrada lo sentimos no encontramos la página que buscas es probable que algo hayamos hecho mal pero ahora lo sabemos y haremos algo para arreglarlo es decir pues quitaron la nota no es la lo que aparece en la nota que habían compartido ayer esta fuente de de proceso y pues bueno aclarado el asunto la señora no tiene nada que ver con el chapo aparentemente pues se trata nada más de esto de la relación que hay entre sus apellidos y los apellidos de la esposa de joaquín al chapo guzmán ahí se los dejo compas saludos